Clave número 22, la constancia, la clave de la constancia. Bueno, lo que uno tiene que hacer en un inicio es ser sincero consigo mismo, ¿sí? No hay que estarse engañando, cuando uno se engaña a sí mismo, pues el único perjudicado es uno. Y hay que ser conscientes de que uno a lo largo de la vida encuentra muchas oportunidades, encuentra conocimientos, personas, técnicas, a través de las cuales uno puede superar cierta situación, ¿sí? El problema es la inconstancia, es decir, uno se entusiasma, lee algo, le parece interesante, y luego lo abandona para encontrar otra próxima cosa que le entusiasme a uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo, la intención de superación le dura a uno, mientras le dura el entusiasmo, ¿sí? Entusiasmo que le nace a uno porque peleó con los padres, porque perdió un dinero, porque le dolió, no sé, una parte de su cuerpo, entonces usted dice, ya no más, tengo que esforzarme, tal cosa, le dura un momentico ese entusiasmo, esa intención, usted busca información, lee, lo intenta por cinco minutos, y ya luego, ya mañana usted pelea con otra persona y ahí se le olvidó, ¿sí? Entonces, esa inconstancia, ese vivir de entusiasmos breves es lo que no nos deja progresar, ¿sí? Y creemos falsamente que al buscar más información, intentar y encontrar el nuevo método, hallaramos ese método y con eso se va a solucionar todo de alguna manera, porque nuestro cerebro, en el fondo, creerá que al encontrar más información, de pronto va a encontrar la solución, ¿cierto? Y la solución ha estado, en la mayoría de las veces, en frente de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no lo aplicamos por el suficiente tiempo para que se encuentre un hecho, ¿sí? Tú cualquier proyecto que tú vayas a realizar, no es a medida que va leyendo y una vez lo va realizando y ya tienes el proyecto en marcha, no funciona así, ¿sí? Mucho menos con la personalidad, con cosas de las que no eres consciente y que requieres bastante práctica para poderlo aplicar. Entonces, es algo que requiere esa constancia, requiere el... Es más, en cualquier aspecto de la vida todo requiere constancia, ¿sí? Si tú vas a montar un negocio, eso requiere constancia, preparación y esfuerzo, ¿sí? Si vas a hacer un deporte, quieres destacar en el deporte, también requiere constancia, preparación y esfuerzo. Y si vas a dominarte a ti mismo, ¿sí? Vas a dominar ese vicio, también requiere constancia, preparación y esfuerzo. Son leyes innegables, ¿sí? Entonces, no puedes pretender que por leerte aquí, escuchar algunos audios, ya con eso se va a solucionar todo, ¿no? Es realmente ese esfuerzo y preparación que se necesita. En cualquier aspecto de la vida, muchos intentan muchas cosas y fracasan, ¿por qué? Por esa falta de constancia, ¿sí? Por esa falta de compromiso, decir, es que es esto y lo hago como sea, ¿sí? Que el medallista olímpico, miren ustedes los medallistas olímpicos, hay una película que se llama El Fuego de Molly, ¿sí? El Fuego de Molly se los recomiendo. Para que vean ustedes la diferencia que hace, cómo se preparan los deportistas de alto rendimiento, cómo la disciplina puede hacer la diferencia. Disciplina que necesitas. Y que tu vida te lo está exigiendo para que puedas superar la situación que estás tratando de superar, ¿sí? Y que suena de pronto como que, ah, disciplina, ¿no? Realmente son esfuerzos que todo ser humano en algún momento tiene que hacer a lo largo de su vida, ¿sí? Esfuerzo que si no lo haces tú conscientemente, la vida misma te obliga a hacerlo. Como por ejemplo, el esfuerzo que tú haces para ahorrar un dinero, para pagar unas deudas. Ahí estás haciendo un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo inconsciente e involuntario, porque la situación te está obligando, ¿sí? Y así podemos dar muchísimos ejemplos. Acá la invitación es hacer el esfuerzo consciente y enfocado para lograr un objetivo que tú previamente has definido que debes de lograr. A la larga nosotros no tenemos la culpa, digamos, de nuestra inconstancia, ¿sí? Al parecer podría uno echarle la culpa a todo el mundo, aunque finalmente la capacidad de cambiar viene de uno, ¿sí? Pero uno podría decir, bueno, la culpa es de nuestros padres porque ellos no me enseñaron a realizar unas actividades, no me enseñaron a tener responsabilidades desde pequeño, sino que me lo hacían todo. Por lo tanto, mi cuerpo no se acostumbró, no se entrenó a ser una persona que está enfocada hacia los resultados, ¿sí? También se podría decir en el caso contrario, ¿sí? En mi casa no me dieron las suficientes oportunidades, por lo tanto, la mayor parte de mi vida me he pasado luchando contra mis traumas. Puedes decir eso, ¿sí? Y de cierta manera, eso pueden ser argumentos válidos, ¿sí? Pero sucedió y ya no hay nada más que hacer, salvo transformar la situación, ¿sí? También puedes echarle la culpa al gobierno porque la sociedad no te brinda estos tipos de conocimientos, ¿sí? Es algo que tú enfrentas solo, sin ningún conocimiento, no hay mucha literatura al respecto, oficial, ¿sí? Nadie se preocupa por esos temas, no es, por ejemplo, como con los deportistas. Un deportista quiere enfocarse en ser un deportista de rendimiento y ganar medallas, y allá encuentran preparadores físicos, psicólogos, literaturas, entrenamientos, como se dice, lugares, lugares donde las personas van a entrenar. Respecto al dominio de sí mismo, ¿dónde va a encontrar usted eso, sí? Usted encuentra lo contrario, ¿sí? Encuentra todas las oportunidades para usted poner en práctica su vicio, ¿sí? Entonces, no hay muchas oportunidades. Por otra parte, el estilo de vida no ayuda muchísimo. El estilo de vida que nosotros vivimos es estar, como se dice, sometidos en una oficina, haciendo instrucciones, haciendo la mayoría de las veces lo que uno no se siente muy cómodo haciendo, y hágale, ¿sí? Eso genera un agotamiento, un agotamiento porque las empresas están enfocadas a esa de la productividad. Sales y sales completamente chupado, ¿sí? Como un mango chupado, ¿sí? Ya no queda mucha energía por ahí como para aprovechar. Sales tan cansado que lo único que tú quieres hacer es ir a recortarte en tu cama, a verte tu película o a verte tu serie, ¿sí? O a entrar a mirar a las redes sociales a ver qué ves por ahí. No hay más, no hay más. Entonces, bajo este panorama es muy difícil, muy difícil, la verdad, que una persona en medio de estas circunstancias pueda sacar unas fuerzas adicionales para vencer un reto tan grande como es vencer un vicio, una adicción, un mal hábito, ¿sí? Porque eso no es para nada fácil. Es algo que se puede lograr, obviamente, con las técnicas que estamos dando acá. Pero a una persona en medio de estas circunstancias le es difícil. Sobre todo dedicar un esfuerzo prolongado a lo largo de uno, dos o tres meses, dependiendo de la gravedad del caso, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, una vez nos asinceramos en ello, ¿sí? Entonces, somos conscientes del reto que tenemos ante nosotros. Considera usted que de pronto, así, actuando a medias, escuchando una información por acá, ¿sí? Mirando el milagro mágico, es decir, la técnica mágica que va a solucionar todo sin hacer esfuerzo, realmente podríamos cambiar. Si usted mira cualquier aspecto de la vida, nada se logra así, simplemente por azar, por casualidad. Bueno, hay casualidades y hay azares, sí. Pero en la mayoría de los casos, para lograr resultados en cualquier tipo o aspecto de la vida, requiere una preparación, un esfuerzo prolongado a través de un tiempo y un enfoque en la meta que se está tratando de hacer. Es ese mismo enfoque que tú deberías tener respecto a este vicio. Para lo cual no vas a llevar apoyos normalmente dentro del entorno en el que te mueves, ni menos con el estilo de vida que llevas, pero se puede lograr, ¿sí? Y de eso es lo que voy a hablar en el otro video, porque acá vamos a dividir esta parte de la constancia que es tan importante en dos partes, ¿sí? Ya en esta segunda parte sí te voy a dar la técnica de cómo a través de estas circunstancias adversas que te estoy mencionando, podemos entonces enfocarnos y llevar al éxito esto que nos estamos proponiendo. Nos vemos entonces en la segunda parte que es la técnica para lograr la constancia.